Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, apreciados amigos, seguidores de Facebook, de Mundo Hispánico, espero que esté muy bien. Soy su amigo y su reportero Mario Guevara, aquí en la ciudad de North Cross, Georgia. En esta oportunidad me encuentro en la vivienda de una madre hispana, una madre que que ha pasado los los las semanas, quizás los meses, o el incluso podríamos decir el peor año de su vida, y es que tristemente esta dama hace un par de de meses perdió a su esposo de una manera muy trágica, él estaba en su trabajo, obviamente, los hispanos venimos a trabajar a este país, a sacar adelante a nuestras nuestras familias, muchas veces vamos a trabajar y no sabemos si vamos a regresar, y ese fue el caso del señor, ¿cómo se llamaba su esposo? Del señor Eliseo, recuerdo que estuvimos moviéndonos en aquella época cuando él falleció, ella me contactó y me contó un poco lo que estaba pasando, pues el señor Eliseo se cayó de una escalera grandísima de treinta y dos pies, según me dijeron, y pues obviamente no no sobrevivió para contarlo, eso fue una una tragedia horrible, y dejó a tres niños, tres criaturas, podemos verlo por acá, tres inocentes pequeños, pero muy tremendos estos niños, ahí los pueden ver estos niños son, vamos a ver, estamos hablando de que tristemente, y mire estos muchachos no quieren, no quieren prender la luz, prende la luz hijo, vamos a ver, estamos hablando de que estos niños que ven acá, ¿cómo te llamas tú? Amías, Jeremías, ¿y tú cómo te llamas? Vicky, ¿y tú cómo te llamas? No habla todavía, Moisés, que nombre más lindo, mire, estos muchachos, sí, y bueno, aquí tenemos a la señora Maritza, la señora Maritza nos contactó en este día, porque después de la muerte de su esposo, después de la muerte de su esposo, ha estado pasando unos momentos bien difíciles, se cayó, hijo, es que su hermanito está tremendo, ya está brincando, brincando, mire ese es su hermanito, ese hermanito que tiene usted es tremendo, hijo, entonces, allá está, ese es el muchacho el tremendo, ese es el muchacho, así como el de guapo, el de tremendo, le pican las manos quizás para travesear, pues les decía yo de que ella, desde que perdió al papá de los niños, a su esposo, tristemente, pues ella no ha podido trabajar y ha quedado literalmente en una necesidad extrema, una necesidad tan extrema que de verdad les digo, duele, duele ver la situación con la que ellos están viviendo ahora, pues mira, inocentes criaturas que no deberían de pasar ni la mínima necesidad, todo el mundo hablando de Navidad, todos preparándonos con regalos, con las compras, todos preparándonos con los, con la comida de mañana, los que ya estamos gorditos, dispuestos a ponernos más gorditos todavía, pero nadie, a veces, se nos olvida que hay gente en necesidad y por eso decidimos venir hoy a la casa de la señora Maritza, la señora Maritza, ella renta este cuartito, este pequeño cuarto donde pueden ver ustedes aquí, que está con sus niños, sus tres niños, aquí viven los cuatro, ella renta este cuartito y pues tristemente ya debe dos meses de renta, desde que falleció su esposo no ha pagado, gracias a Dios pues le han tenido paciencia acá, en otros lugares con menos de menos tiempo lo 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 expulsan a la gente, pero le han tenido paciencia, pero igual tiene que pagar, eso no quiere decir que no va a pagar, me gustaría ahora hacer, ahora que estamos en este live, que sea la misma señora Maritza la que nos cuente un poco cómo ha sido estos días, me imagino que ha sido muy duro para ustedes, ¿verdad? Sí. Cuéntame un poco cómo ha estado la cosa desde que falleció su esposo. He trabajado y ha habido mucha gente que me ha ayudado a completar la renta porque pago 300 de cuidad de los niños y porque me lo ralte en 100 por semana y gano bien pero no me queda casi nada y debo dos meses de renta que es diciembre y enero que va a entrar, pago 750 por cuarto. 750 dólares por cuarto, hemos hablado que debe 1500 dólares, 1500 y ya viene enero y febrero, ya viene también meses que generalmente los trabajos bajan, meses que generalmente los ingresos también bajan, o sea, usted está preocupada, me imagino, ¿verdad? Sí, más que todo por la renta, porque por la comida me dan de las estampillas y todo eso. Ok, bueno, damas y caballeros, este es el caso de la señora Maritza y sus tres niños. Para los que recién acaban de conectarse, les decía yo de que ella perdió a su esposo hace un par de de meses, ella perdió a su esposo en un accidente de de trabajo, un accidente terrible de esas de esos accidentes que de la noche a la mañana ocurren. Él salió a trabajar y pues bueno, se cayó de una escalera de 32 pies y lastimosamente no no sobrevivió. Triste realidad es que dejó tres niños, no están huérfanos porque tienen a su mamá, pero su mamá no ha sido los últimos meses, no ha podido suplir todas sus necesidades y ahora está apelando al buen corazón de la comunidad, algo mucho más noble, mucho más digno, venir y decirle a la gente, mire, necesito ayuda, por favor, y no ir a hacer una tantas estupideces que hay hoy en día allá afuera, ¿verdad? Como la venta de drogas y tantas cosas que la gente recurre por agarrar dinero fácil. En este caso, pues, ella decidió mejor apelar al buen corazón de la comunidad. Si alguien que está viendo este video desea solidarizarse con la señora Maritza, por favor, contáctenme en privado. Tristemente, me dice ella que no tiene cuenta bancaria, tampoco hay forma de hacerle envío, pero vive en la ciudad de North Cross, Georgia. Si alguien desea poder ayudarle, ella me ha autorizado para que le pueda recibir cualquier donativo y traérselo personalmente. Sabemos de que el tiempo está difícil ahora mismo con el COVID, así es que si alguien quiere venir a dejarle su ayuda y necesita y quiere verla, igual podemos darle la dirección para que lo haga de una manera privada, no en público, pero lo ideal sería, según me decía la señora Maritza, ¿verdad? Es que la ayuda se la hagan llegar por medio mía porque ella no tiene ningún otro medio, no tiene... Bendito lo que contamos con tantas aplicaciones, Paypal y tantas cosas de que nos permiten recibir y enviar y hacer tantas cosas al exterior incluso, pero aquí ella no es el caso. Bueno, señora Maritza, ¿cuál es el último llamado que le quiere hacer a la comunidad? Pues, que le estoy pidiendo encarecidamente si me pueden ayudar con lo que pueda, es bueno y les agradezco mucho. Ya saben, mi gente, contáctenme, mándenme un mensajito privado, por favor, y yo con gusto le responderé cómo podemos ayudar a la señora Maritza. Que Dios me lo bendiga. Hasta pronto, su amigo, su reportero Mario Guevara. Recuerde, lo vio primero aquí.